El quinteto de ferretería Brenes Barba demostró una vez más este jueves que es el mejor equipo del baloncesto Tico. Los heredianos se clasificaron a la final del torneo de Copa tras vencer en dos juegos a su similar de San Ramón. El cotejo de este jueves disputado en el Palacio de los Deportes concluyó 80 puntos por 53, mientras el primero había terminado 84 a 49. Ahora los heredianos esperan al ganador de la otra llave semifinal, la cual pelean Escazú y Liceo de Costa Rica. Los hechiceros llevan ventaja tras ganar el primer choque 57 por 62 y este viernes se jugará el segundo asalto en el Liceo Escazúceño. De igualar la serie y ser necesario un tercer partido, este se realizaría el domingo también en Escazú.